Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me hubiera gustado mucho estar ahí en Palencia porque además tengo una gran amiga en Palencia a la que le debo una visita, pero bueno, las cosas pandémicas son así. He seleccionado cuatro películas que yo creo que, bueno, me ha costado mucho seleccionarlas porque cuando Anne Morgan, la directora del Festival Internacional de Castilla y León, me pidió que llevar un poco un ciclo de películas que acompañaran todas las magníficas exposiciones que vais a ver, las magníficas muestras de fotografía. La verdad es que dudé mucho de qué películas escoger, primero porque hay tantas películas que me gustan y tantas películas que exploran miradas interesantes sobre el mundo, que nos hacen preguntarnos cosas, que a mí cuando me piden que seleccione cuatro o cinco películas siempre me ponen en un dilema, porque cuando pienso una, pienso, bueno, pero la otra es también interesante y bueno, en fin, al final han quedado estas películas y para mí algo que tiene que ver con las cuatro son, las cuatro exploran diferentes maneras de mirar el mundo, pero de mirarlo de verdad, quiero decir, todas las películas proponen una mirada sobre el mundo. Todas las películas responden a un punto de vista de un director, de un equipo, de un guionista, de unos actores y sin embargo yo creo que cada vez más asisto a una especie de cultura del simulacro. Esto es, el simulacro es hacer, como dice una gran actriz que conozco, Ana Torren, dice, es hacer como que se hace. Entonces, últimamente me parece que asistimos a películas brillantísimas, verdad, pero que no responden a un aliento honesto, que no responden realmente a una visión pura y fresca de la realidad. Y la primera película que pensé es una película de una autora, Áñez Varda, que para mí ha sido un referente, un mito, una heroína y sobre todo alguien que me ha dado grandes lecciones de cine y de vida. La primera película es la última película que dirigió Áñez Varda, Visage Village, Caras, Lugares. Áñez Varda para mí fue alguien que cuando yo era adolescente, cuando no había referentes de directoras, cuando yo casi de niña decía, yo quiero ser directora de cine, todo el mundo me miraba como si fuera un ser de otro planeta. La única directora de la que yo tenía noticia era Áñez Varda. Áñez empezó en el cine en los años 60. Hizo para mí una de las grandes películas de la Nouvelle Back, aunque ella no quería que se la asociara la Nouvelle Back, que fue Cleo de 5 a 7, que yo recuerdo ese momento de ver Cleo de 5 a 7 en la filmoteca y de repente, primero, ver que la había dirigido una mujer. Segundo, que era una historia que me pareció, bueno, es la historia de una mujer que, bueno, la que encuentran un bulto, estamos hablando de los años 60, en el pecho, que no sabe si le van a decir si tiene cáncer o no, y un poco es todo ese día de espera a los resultados, ¿no? Esa película que se rodó en el mismo momento que se rodó la Nouvelle Back, las películas de la Nouvelle Back, fue un poco apartada, supongo que todos los directores de la Nouvelle Back, que estaban muy unidos, de repente vieron que, bueno, que en el club de los chicos había una chica y no, bueno, no la, no la, yo creo que no le dieron el lugar que le correspondía, como hemos visto a menudo que sucede en la historia, ¿no? Sin embargo, Áñez siguió trabajando. Es verdad que se casó con un director de cine, que es una de las cosas que yo nunca recomendaría a una directora de cine, pero bueno, en fin, se casó con Jacques Demy, que fue un gran director, que creo que exploró un mundo, el de los musicales, de una manera muy personal. Sin embargo, Áñez no tenía nada que ver con el mundo musical. Ella estuvo haciendo unos documentales en los años 70 en California que hoy, si los vemos, nos sorprenderían, ¿no? Por su belleza, por su profundidad, por su mirada sobre cosas que aún hoy nos parecen absolutamente modernas, ¿no? Bueno, hizo luego muchas películas. Para mí, una de las cumbres de su carrera, bueno, en la que hay varias cumbres, es Santo Aniloa, sin techo ni ley, una película con Sandrine Bonner que explora algo que hoy yo creo que sigue siendo actual, aunque es una película de los años 80, es la historia de una chica, de una familia desestructurada, marginal, que se va apartando, bueno, que se va de su casa, empieza a recorrer Francia con una mochila, se encuentra con bastantes peripecias y yo creo, por ejemplo, que una película que seguramente estará nominada a los Oscars pronto, que es Nomadland, bebe mucho, ¿no? Del espíritu de la actriz, del personaje que interesa la actriz Sandrine Bonner en Santo Aniloa. Después de esa película maravillosa que os recomiendo si no la habéis visto, Añez empezó a hacer una serie de películas, siempre a caballo de la realidad, del documental, de la ficción, hizo una película con Jane Birkin y con Mathieu Demi, el propio hijo de Añez Varda, donde el personaje de Jane Birkin tiene muchas cosas de la persona Jane Birkin. Ahí empezó un camino de exploración de la realidad, de ponerse a ella misma en la narración, que culminó en Los Espigadores y La Espigadora, otra película que yo siempre que tengo que ir a una escuela de cine, siempre la recomiendo, porque yo creo que ahí una mujer, en el caso de Añez, en esos momentos, yo creo que tenía, pasaba de los 70 años, una mujer que se da cuenta que ha envejecido, emprende un camino de búsqueda, de contacto con, pues eso, con personas de toda Francia, una mujer que busca, ¿no? Añez está en la película, ella y la gente que va encontrando en su camino, son los protagonistas de esa película maravillosa, donde vemos a una mujer, que es la mujer que yo conocí, una mujer curiosa, una mujer que se está preguntando todo el tiempo qué papel tiene en el mundo, por qué estamos aquí, qué nos hace humanos, qué nos separa de esa supuesta humanidad. Y incorporando cosas de su vida, también manifiesta unas dotes de observación maravillosas, ¿no? O sea, la historia de los espigadores y la espigadora empieza cuando ella empieza a fijarse en toda la gente que va a recoger cosas caducadas, o aparentemente caducadas, en los supermercados de Francia. Creo que hay algo muy bonito en todos los personajes que enseñan, todos los personajes que están ahí contándole su vida. Ese profesor que recoge, que vive prácticamente, que come de las cosas que otros desechan, y que a la vez da clases de francés a gente que acaba de llegar a Francia, emigrados, ¿no? Hay una colección de personajes y de actitudes, y sobre todo hay una mirada en Áñez, ¿verdad?, que te hace reconciliarte un poco con eso que llamamos humanidad, ¿no? Creo que hay además unas grandes reflexiones sobre qué es envejecer, ¿no? Áñez, a la que yo tuve la fortuna de conocer, tenía una extraña mezcla, no extraña, ¿no? Maravillosa mezcla de niña y anciana que a mí me conmovía y que me parece, no sé, cuando pienso en... Cuando la gente habla de una manera digna de envejecer, yo pienso que, no sé si es digno o indigno, ¿no? Pero la manera más maravillosa de envejecer es llena de ganas de contar historias, de abrirse al otro, de seguirse preguntando cosas, ¿no? En el cine de Áñez asistimos a esa búsqueda constante y sobre todo a una apreciación de los detalles y a una elevación de la vida cotidiana, de los detalles de la vida cotidiana que yo creo que también comparte de otra manera, evidentemente, con otra gran cineasta belga, Chantal Ackerman. Yo creo que en el cine de muchas de las directoras que admiro hay una incorporación a la narrativa de cosas que en el cine de los directores hombres no están, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas que diferencia el cine de hombres, dirigido por hombres y el cine dirigido por mujeres, es que en el cine dirigido por hombres nunca hay nadie que se haga la cama, ¿no? Como si las camas se hicieran por, por, no sé, por ciencia infusa. En el cine de mujeres siempre hay alguien que hace una cama y si os fijáis veréis que es así. Finalmente vamos a llegar a Caras y Lugares, a Pizarre, a Pilar, que es la última película de Áñez y que hace tiempo escribí un pequeño texto sobre ella, sobre cómo de repente ver esa película que mostraba la mujer que yo conocí de una manera más pura, ¿no? O sea, creo que hay algo en la película de asombramiento, ¿no? De asombro. Creo que hay algo de, de repente, de descubrir que en la mirada de otro ser humano se encuentran casi todas las, las contradicciones, preguntas y magia de, de, de la humanidad. Creo que es una película que, que también nos enseña cómo de repente las personas, ¿no? Cómo, cómo las personas de, de un pueblo, la gente que ordeña vacas, la gente que va a, no sé eso, a cuidar la era, la gente que, que, que recoge patatas, que las patatas son una, un, un, una gran constante también en el cine de, de Añez Bada. ¿Cómo toda esa gente de repente, a través de, de algo que veréis en la película, de repente se sienten mirados por ella y se sienten dignificados, ¿no? Yo creo que, que la mirada de, de Añez dignifica a, a, a las personas, ¿no? Y en este caso veréis que la película es el periplo por toda Francia de ella con el artista J.R., que es este artista que toma fotografías, veréis el, 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 el artilugio este que tiene para hacer fotografías, las amplía y luego las coloca en muros de, de, de ciudades y de pueblos. Pues esto lo ha hecho en, en muchos países, supongo que conoceréis todas esas fotos que hizo a, 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 a habitantes de las favelas de Brasil y cómo las colocó en los muros de, 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 de Rio de Janeiro. Y cómo, pues eso, de la misma manera, pues cuando J.R. trabaja con, 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 con Añez y hacen este recorrido por Francia, hacen lo mismo, ¿no? Toman, J.R. toma fotografías de gente, o sea, que se, de cualquier, de la que encuentran en pueblos, gente que quiere ser fotografiada y luego los coloca en, en, en grandes superficies. Ese, ese mero gesto hace que la gente, las personas que son fotografiadas, de repente, muchas veces veréis que es como que se ven por primera vez, ¿no? Hay algo de, de descubrimiento de uno mismo en esa, en esa, en ese engrandecimiento que es muy bonito, ¿no? Y, y el dúo que hacen J.R. y Añez recorriendo Francia es, es maravilloso. Yo creo que tenían que haber hecho un, ojalá, no sé, a veces pienso, me los imagino los dos todavía recorriendo, no ya Francia, sino todos los países de Europa y del mundo, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Me hubiera gustado ver, ver cómo, ver cómo ven a, 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 a gente de, 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 de todos los países y de todas las clases sociales. Entonces, y, y bueno, yo creo que, veréis que la película que, que, que es de esas películas que, una de las cosas que se la criticó y que a mí, bueno, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que en el mundo ya hay bastantes películas que dan mal rollo y, y de repente es una película que da, que da buen rollo, una película que te lleva a no, a no querer que se acabe, ¿no? Porque piensas, quiero seguir las aventuras de este par, ¿no? Bueno, os leo un pequeño texto y, y luego pasamos a, a otra película. Una de las cosas que decía Áñez, ¿verdad?, es que las fotografías cubren los huecos de la memoria y esas fotografías que, que, de JR fusionan rostros y lugares. Áñez fusiona su, su creatividad con la del fotógrafo que siempre esconde sus, sus ojos bajo una de las gafas negras, ¿no? Caras y lugares, lugares y caras. Separa ambas palabras una letra, Áñez y JR. Áñez y JR empapelan, decoran edificios, construcciones de diversas símboles, índoles, vagones de tren, contenedores... Todo esto lo decoran con fotografías ampliadas. En un vagón de un tren, los pies de Áñez. En otro, sus ojos, ya desgastados, que miran la realidad con cierto desenfoque. Uno lleva gafas oscuras y la otra contempla la realidad como una película borrosa. Pero ambos, con esa mirada, transfiguran la realidad. La mirada de Áñez no ceja de mirar con la misma pureza con la que unos años atrás hizo los aspiradores la aspiradora. Una de las cosas que también veréis que hacer en la película es ampliar las manos de su amigo Wyverden, que posó para ella tanto vestido como desnudo, en 1955. Y empapelan con esa fotografía un búnker que fue arrojado a la playa, que también aparece en otra película, en otra película de Bing Benders, Inmersión. Es una fotografía que, por efecto de la marea alta, de la erosión de las olas, desaparece en poco tiempo. Tenemos ahí lo efímero y la memoria. Los pasajes que narran una vida y el sendero que encamina la inevitable muerte. Un infinal recorrido, sin más, por Áñez, que con 88 años señala que espera la muerte frente a la tumba de quien poseía el don de captar el momento decisivo, Henri Cartier-Bresson. Los lugares empapan con la vida de los personajes que viven o trabajan en los mismos, como influyen y empapan la vida de sus habitantes y trabajadores. Áñez empapó su mirada para celebrar esa fusión o conexión. En una calle, donde ya solo vive una mujer, empapelan su fachada con su imagen. La mujer llora agradecida. Su lugar no es solo cualquiera, es también una singularidad. Su lugar, su historia. Áñez persigue las historias como gata curiosa que es para empaparse con ellas, para captar las singularidades y aprender. Aunque, como dice, siempre siente que cada encuentro es una despedida, porque piensa que no volverá a ver esas singularidades con las que se cruza. Pero en ocasiones sí, como el ejemplo, ya lo veréis, del cartero. En una fábrica, compone el retablo de una armonía como propósito, como toda colaboración en la convivencia humana. Los grupos alizan sus manos hacia el otro. No hay subordinaciones, distintas posiciones. Hay colaboración. En el puerto de Le Havre, en donde sus trabajadores son solo dos hombres, decide recordar la presencia de una mujer como un gesto que también contiene sublevación. Empapela una montaña de contenedores con las gigantes efigies de tres de las esposas de los trabajadores. Una de ellas, la única mujer camionera en un total de 80 en una empresa. Añés quiere ver la realidad y transfigurarla, y revelarla, y modificarla con la mirada, con la misma mirada que busca y aporta otros ángulos posibles, que desafían a la realidad, que se tapia con estratos inmóviles. Unas edificaciones abandonadas pueden iluminarse con múltiples rostros en sus fachadas. Pero una cosa es la transfiguración y otra es la adulteración. Eso que cosifica y uniformiza esta realidad o sociedad en la que prevalece la producción. Colaboración del artista JR. Añés transgrede límites, a la par que fusiona e integra. Y celebra la vida como conjugación y colaboración. La realidad se puede reescribir y modificar, así como los otros pueden alterar el propio relato de vida. Añés no recrea, sino que responde a la célebre secuencia de la carrera en el interior del Louvre, en Bande à Pâques, de Jean-Luc Godard. Añés alaba a Godard como un cineasta necesario, por cómo transformó el cine. Al final de Caras y Lugares, vemos cómo Añés Varda va a visitar a Godard. Y no os voy a contar qué es lo que ocurre, porque quiero que veáis la película. Y a pesar de que Añés siempre valoró la figura de Jean-Luc Godard, lo que sucede al final para mí tuvo un enorme impacto. Muchas veces, y eso es algo que es un tema que últimamente estamos hablando, se está hablando mucho, sobre la separación de la figura del creador de su obra. Creo que lo que sucede al final de Caras y Lugares dice mucho de la figura o del ser humano que es Jean-Luc Godard. Y cómo, para mí, siempre prevalecerá la humanidad de Añés Varda. La siguiente película que vamos a ver es una película que ganó hace unos cinco años la Cámara de Oro en Cannes. Y justamente en ese jurado de otorgar la Cámara de Oro estábamos Añés Varda y yo, por lo cual, os imaginaréis que la película nos gustó mucho. Es, vamos a ver, tengo que decir que una de las cosas que no me, no sé, no, no. Uno siempre tiene preferencias, ¿no? O sea, hay determinados temas que, no por nada, no porque tengas nada en contra, que te atraen, bueno, más que otros, ¿no? Entonces, Partiger es una película sobre una mujer, la historia de una mujer, Angelique, que se gana la vida como prostituta, eufemísticamente como party girl, o sea, chica de party, chica de fiesta. Es una mujer de 60 años. Es una mujer, bueno, de 60 años que parece de 60 años. Y, sin embargo, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? A mí no, no, por ejemplo, nunca se me... Tengo que confesar que no conozco, conozco alguna prostituta, pero no conozco el tema, no, no... Y siempre me parece que, bueno, que para hablar, no sé, ahora que también se habla mucho de si se tiene que abolir la prostitución o no se tiene que abolir, yo siempre digo, no hay que escucharlas, hay que escucharlas a ellas, ¿no? Yo, sinceramente, no conozco, no conozco el tema, no puedo decir que haya hablado con ninguna de ellas en profundidad. Entonces, me parece que es una cosa que siempre que estamos todos en plan muy protector y patriarcal hablando en nombre de, pues se debería darles la voz a ellas, ¿no? Y que ellas un poco decidan cómo quieren estar en la sociedad, si es que tienen un lugar o no, o cómo tiene que tratarse el tema, ¿no? Yo cuando me preguntan si empezaré o no. Si hay una narrativa que la tienen que llevar los que están metidos en el tema. Volvamos a partir. Angelique es una película que tiene otra característica. Está dirigida por tres directores. Dos mujeres y un hombre, Samuel Teis. Samuel es el hijo de Angelique, el hijo real de Angelique, porque Angelique se interpreta a sí misma, aunque tiene otro nombre, se interpreta a sí misma en la película, ¿no? Lo que estamos viendo es la vida de esta mujer, de un fragmento de esta mujer. Es una mujer que ha tenido varios hijos, algunos con los que tiene relación, una hija a la que dio en adopción. Entonces, cuando empieza la película, la película ya veréis, empieza cuando ella, pues ya tiene una edad, está en un club donde cada vez, evidentemente, las chicas son más jóvenes, tienen que soportar algún comentario de algún cliente, lo que prácticamente le dice que la ve muy mayor para estar allí. Y en ese momento hay un hombre, un minero, que es un cliente habitual, que le propone que se retire de esa vida y que él se casara con ella. Angelique le gusta a ese hombre. Angelique ejerce en un pequeño club bastante sórdido, aunque no hay nada sórdido en la película, ¿no? O sea, de verdad. En la frontera franco-suiza, esa tierra fronteriza donde hay muchos camioneros y mineros y gente de paso. Ella tiene muy buen rollo con las chicas del club. Todas hablan, se reúnen y hablan de las vidas amorosas de todas. Y Angelique no sabe qué hacer, duda. Sus hijos, con los que tiene una relación bastante buena, le aconsejan que se retire, que es el momento, que este hombre la quiere y realmente este hombre la quiere y la respeta, no tiene para nada en cuenta la vida que ha llevado que otro hombre, a lo mejor, yo qué sé, le podría decir o podría sentirse celoso o amenazado, yo qué sé. Es una situación aparentemente ideal donde hay algo como de, bueno, es estupendo que esta mujer tenga de repente una posibilidad, una salida, porque todo lo que ha hecho esta mujer en la vida es estar en el club, bailar en el club, está claro que es una mujer a la que le gusta la fiesta, es una mujer a la que le gusta la vida que lleva y sin embargo hay ahí el elefante en la habitación, el elefante en la habitación es su edad, de la que ella no es especialmente consciente, yo creo que eso es algo bueno, que es mejor no ser muy consciente de la edad que tiene. Entonces veréis que lo que se plantea en la película para mí es yo diría que el gran tema de la película a lo mejor la veis y me decís que os parece que es otra cosa, para mí el tema de la película es el precio de la libertad y qué es la libertad y cómo a veces la libertad puede llevarnos a decisiones que son perjudiciales, aparentemente perjudiciales, es una película que te sumerge de una manera increíble en un mundo que ignoras que es el mundo de los pequeños clubes fronterizos de qué significa realmente pues no sé toda esa cosa donde tú por la mañana ya te pones toneladas de rímel y pestaña postiza y te peinas de una manera muy particular yo todo el rato estaba cuando veía la película pensaba pero cómo consigue peinarse así pero es un personaje que que los directores evidentemente uno de los claro es uno de los personajes es su propio hijo y entonces hay ahí una mirada hay una mirada tierna sobre un personaje que no es tierno yo creo que hay hay muchas cosas en la película que que me sorprendieron en su momento que me siguen sorprendiendo que es las pocas concesiones a la sentimentalidad que se hace en la película cuando todo otro punto de vista nos hubiera llevado a una historia pues de de dramón y lágrima yo creo que si los directores para hacer esta historia también hubieran cogido a otra actriz a una actriz profesional Angelique el personaje la mujer que interpreta Angelique no es no es profesional es una mujer que ha vivido lo que ha vivido y que lo lleva a la pantalla y que lo lleva y que lo lleva muy bien ya lo ya lo ya lo veréis y es una es una película que me parece prodigiosa sé que que bueno cuando se presentó el canch la película fue muy fue muy discutida fue muy bueno alabada increíblemente por unos vilipendiada por otros pero bueno yo creo que al final las películas más interesantes de la historia del cine son son historias así son cosas que a priori no son fáciles pero que que hay personas que que bueno pues que no conectan o que conectan con la pantalla y no les gusta otros conectamos y nos gusta y parte de ello es una película que por ejemplo cuando hice un ciclo en la en la filmoteca cuando hice de mujeres me pidieron que hiciera un ciclo sobre mujeres perdidas esta es una de las películas que 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 puse y es una y es una película que da una una imagen y una y un punto de vista sobre la prostitución muy muy diferente del que del que se da ahora mismo por ejemplo en televisión están dando una serie donde las las protagonistas femeninas son tres prostitutas y claro a mí me 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 choca mucho porque porque creo que es una visión absolutamente superficial de la prostitución cosa que no se produce en Party Girl los personajes de Party Girl son de carne y hueso los personajes de Party Girl son 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 gente que 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 ha vivido y tú ves que ha vivido ves que ese ese minero que todas las chicas del club que Angelique tienen cicatrices de cosas que estamos viendo en la pantalla y eso se nota y es algo que yo creo que el espectador incluso el más insensible puede puede percibir puede percibir si le apetece percibir yo creo que Party Girl es una película única me hubiera gustado a veces pienso que me hubiera gustado mirar por una rendeja como era para Samuel Days primero conseguir dirigir una película con otras dos directoras y luego dirigir a su a su propia madre es yo creo que es muy es uno de los casos más únicos yo diría que es un caso único en la historia del cine espero espero que disfrutéis mucho Party Girl y os sumergáis en ese mundo de ese club con esa música atroz con esas ese brilli brilli y esas purpurinas y veréis que merece la pena darle una oportunidad a esta película y yo creo que os llevaréis una impresión de un trozo de vida que muchas veces no se cuenta y no se explora la la siguiente película del ciclo es un documental sobre sobre la vida de Lee Miller Lee Miller para mí es otro es otro no es un personaje es una figura que tiene que tiene algo de de mítico creo que la primera vez que vi fotografías suyas sentí algo que nunca había sentido antes sentí la necesidad de poseerlas yo nunca he tenido no sé me encanta que la gente sea coleccionista les admire mucho pero nunca había nunca había sentido la necesidad de poseer una foto y cuando vi hace muchísimos años en una revista además una foto de ella hubo algo en mí y de hecho las las fotos que tengo en en casa originales tal pues hay hay varias de ellas porque de ella de Lee Miller porque hay algo hay algo en sus fotos de hipnotizante creo que a partir de ese momento empecé a descubrir quién era Lee Miller quién cómo había hecho su carrera cómo había empezado y evidentemente hay muchas cosas que parecen como de la materia de la que de la que se 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 cuentan los 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 las grandes figuras ¿no? Lee Miller fue una una mujer nacida en Estados Unidos de una buena familia y las primeras cosas que encuentras en su en su biografía son son tremendas ¿no? y bueno para no olvidarme de todas lo tengo todo apuntado así que vamos a leer un poco las 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 cosas de las cosas de la de la historia de Lee Miller ¿no? no sé si habéis visto una serie de yo diría que es Netflix no lo sé no sé que se llama Hollywood o Hollywoodland donde bueno es una recreación del del Hollywood de la época de los años 40 y entonces hay un hay un hay un hay un personaje de una actriz que dice que le han ofrecido llevar a la pantalla la vida de Lee Miller ¿no? tengo que decir que muchas veces me he me he planteado ¿no? hacer llevar a la pantalla la vida de esta fotógrafa por muchas razones ahora veréis un poco en su biografía como por qué esto puede ser atractivo no solo para mí para muchísimos cineastas del mundo de hecho sé que en estos momentos se están preparando como varios biopics de ella ¿no? es de una vida de una de una complejidad máxima ¿no? es una vida que ha pasado por por muchas vidas ¿no? Lee Miller tuvo muchas vidas todas de ellas complejas ricas estimulantes complicadas pero bueno ya sabéis que las personas más interesantes suelen ser complicadas fue muchas cosas fue Lee Miller fue modelo fue fotógrafa fue musea fotoperiodista de guerra columnista de la revista Vogue y en los años finales de su vida hizo una una serie de recetas que están recogidas además en un en un libro ¿no? la última cosa de la que ella se sentía orgullosa en su vida fue la receta de su tarta de Ruy Barbo tengo la receta no la he hecho nunca pero igual algún día así de de homenaje me atrevo hacerla ella nació en 1907 en Nueva York al parecer cuando tenía siete años en 1914 un vecino amigo de sus padres la violó y le contagió gonorrea su hermano contó después que recuerda como Limile lloraba y gritaba para soportar el tratamiento al que se vio sometida para para superar la enfermedad Limile se transformó en una niña dominada por el dolor la vergüenza y el miedo con el fin de liberarla de esos oscuros sentimientos sus padres decidieron que posara desnuda delante de la cámara que manejaba su buen genitor para que así venciera el pudor y el sentimiento negativo que le provocaba su cuerpo no olvidemos que su padre era médico podemos pensar que ese hecho marcó su infancia y que hay un antes y un después en la historia de su vida en su infancia ya su padre le enseñó a manejar la cámara y a revelar fue una niña rebelde y competitiva con los niños de su edad por lo que la expulsaron para las veces de distintos colegios las madres de las demás niñas no permitían que sus hijas se juntaran con ella por considerarla una mala influencia antes de cumplir 20 años mientras pasara por Nueva York Lee estuvo a punto de ser atropellada cuando el famoso condenaste propietario de las revistas Vogue y Vanity Fair la salvó él la convenció de iniciar una carrera de modelo y no tardó mucho en convertirse en una de las más exitosas fue había en ese momento el fotógrafo Edward Streichen que trabajaba mucho para Vogue que le hizo una serie de reportajes que se hicieron legendarios ya a los 20 años fue portada de la revista y fue también se hizo extrañamente célebre porque su imagen se utilizó por primera vez para anunciar productos de higiene femenina Lee Miller siempre tuvo un sentimiento ambivalente sobre su faceta de modelo está claro que como a muchas otras modelos era algo que no había buscado más bien el mundo de la moda le había buscado a ella siempre le gustaba el hecho de que le permitía ser independiente para ella para la que la independencia que era algo fundamental pero no era no era suficiente entonces en 1929 se trasladó a París y consiguió a pesar de que Man Ray siempre decía que no nunca tenía asistentes ni ayudantes ella le convenció y cuando Man Ray vio sus fotografías se dio cuenta que había una mujer de enorme talento una de las cosas que ocurre en la historia es que también se convirtieron además de su ayudante se convirtió en su amante y se movieron en un círculo de amistades donde estaba Pablo Picasso Dramar Max Ernst Calder Le Corbusier ese era el mundo en que los años los años en que ya se trasladó a París los años finales de los 20 pues toda esa gente estaba ahí trabajando y eso hacía que París fuera un lugar un nido de evolución de grandes de grandes artistas en 1932 Lee Miller abandonó a Man Ray para montar su propio estudio ese día dicen que fue el día que Man Ray se fotografió con una pistola en la mano y una soga alrededor del cuello se ha dicho que durante ese periodo muchas de las fotografías tomadas por Lee fueron atribuidas a Man Ray de la misma manera que el descubrimiento de la técnica de la solarización fotográfica a partir de ensayos en los que Miller participó activamente ha sido injustamente reconocida en algunos medios como de Man Ray Miller fue perfeccionando su nueva técnica y se convirtió en una auténtica experta además las imágenes ingeniosas humorísticas que fue creando la conectaron con el círculo surrealista en el que se encontraba Pablo Picasso Paul Eluard y Jean Contour Paul Eluard le dedicó dos preciosos poemas hay un momento que en el año 34 ella regresa a Nueva York y se casa con un hombre un hombre que nunca se supo muy bien era un empresario pero no se sabía muy bien que hacía egipcio que se llamaba Azizelul Bey y se fueron a vivir a Egipto y allí hizo algunas de sus más famosas fotografías y os recomiendo podéis verlas en la web son maravillosas a mí las fotografías que hice en Egipto no sé me conmueven yo creo que muchas personas han mirado el desierto pero muy pocas lo han hecho como ella al estallar la segunda guerra mundial la dirección de Vogue le pide que fotografíen la contribución femenina a la guerra y entonces allí ella también empezó a escribir textos hizo unos reportajes de guerra increíbles y cuando Estados Unidos se incorpora a la guerra de Europa tras Pearl Harbor las crónicas de Miller le valieron una de las escasas licencias como corresponsal oficial de guerra que concedía el ejército americano recorrió Francia fotografió el asedio de Desembaló donde desembarcó cuando el combate aún no había cesado fue la única periodista en la zona en Normandía se involucró en muchísimas cosas documentó los bombardeos en los que los americanos utilizaron por primera vez Napalm muchas de sus fotos fueron censuradas y en un momento dado fue arrestada por entrar en ciertas zonas de combate sin el permiso adecuado en ese momento Lee Miller abandona cualquier tipo de veleida todo ese pasado de modelo y de musa se va al garete y ella se convierte en una auténtica corresponsal de guerra retrato la liberación de París la batalla de Alsacia y el horror en los campos de concentración de Buchenwald y de Chao hay hay una fotografía de ella que me bueno hay muchísimas de ella que me me fascinan pero entre ellas hay hay dos dos que son de dos una es una chica en una inmediatamente el día el día después de la liberación de París es una es una chica mirando con una mirada llena de complejidad donde podemos leer lo que queramos al lado de un de un escamparate de un café que ha sido destruido y la otra es la hija del alcalde de de Bremen vemos una mujer que parece dormida en un en un sofá de hecho era la hija del alcalde de Bremen que se había suicidado poco después junto con su padre después poco después de la la entrada de de las tropas aliadas otra de las de las grandes fotografías de de Lee Miller una de las imágenes por las que también pasará la historia es cuando ella y y y un fotógrafo un fotógrafo del que con el que tenía relación el David Sherman entraron en el en el lugar donde el número 16 de la donde donde Hitler había vivido en los años 20 desde los años 20 y ella se bañó en la en la bañera de de Hitler y su amante le dio una fotografía que dio dio la vuelta al mundo después de de la de la de la guerra donde ya hizo unas fotografías muy no sé hay muchos fotógrafos de guerra muchos fotógrafos que fotografiaron la segunda la segunda guerra mundial pero pero para mí una de las fotos que se quedan y que es la diferencia entre ser un fotógrafo más y un y un fotógrafo con una mirada artística es es la fotografía de de las botas llenas de barro de Lee Miller ella hizo una fotografía de sus botas en la en la alfombra de del baño de de Hitler para mí esa fotografía dice más de del fin de la guerra que pues eso que todas esas fotografías que hemos visto de de gente abrazando besándose y celebrando después de la guerra ella siguió colaborando como para Vogue pero se casa se va a vivir a Inglaterra tiene un hijo y decide enterrar la cámara enterrar todos sus negativos no hablar nunca de ello no hablar nunca de de la obra que ha realizado no hablar nunca de los momentos en los que que vivió y dedicarse a bueno a a crear platos surrealistas o sea hay una hay una receta de ella de una gelatina de guisantes que es bueno da un poco de miedo la verdad y entonces es una mujer que 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 bueno fue una artista bastante olvidada hasta que después de su muerte su hijo que ha colaborado como veréis en el documental que vais a ver abre unas las los baúles del del desván y encuentra una obra ingente una obra que le descubre quien fue realmente su madre esto es yo creo que hay muchos hay si os dais cuenta siempre hay siempre hay maletas siempre hay baúles las historias de las fotógrafas siempre hay cosas que se quedan ahí que no que que no se que no se tiran incluso en los momentos que bueno hay gente que no no pues no el caso de Vivian Mayer es claro no no nunca ha hecho públicas sus fotografías sin embargo no las no las ha tirado no las fotografías las llevas contigo yo creo que ahí hay una ambivalencia que sobre todo vemos en el caso de las mujeres fotógrafas de ser consciente de la obra que estás haciendo y a la vez querer no querer alardear de ello o no querer asumirla son casos muy muy curiosos y veréis en este bueno en este reportaje yo creo que hay parte de la esencia de Limire yo creo que hay muchas cosas todavía por explorar estoy esperando que hagan que hagan a ver a ver cómo el cine retrata ese ese personajazo esa esa mujer esa artista llena de de talento y llena de 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 coraje y también llena de miedo ¿no? y bueno espero que que el documental os haga os den ganas de de saber quién fue Limire de saber de ver sobre todo su obra que es que además va pasando por diferentes etapas no es una fotógrafa que haga siempre lo mismo y y no sé yo creo que 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 es una de las grandes fotógrafas del siglo XX llegamos a la a la última película My Mexican Brezel sé que vais a a tener la suerte de asistir a una conversación entre su directora Luria Jiménez Lorac y Cristina Andreu y tanto Cristina como yo somos grandes grandes fans de esta de esta película yo creo que que tiene un culto de de seguidores muy grande porque es una película fascinante o sea es una película es curioso ¿no? porque he pensado como 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 introducir la película y me doy cuenta que no hay muchas maneras muchas maneras sabias de hacerlo porque si uno quiere ser realmente consecuente es decir mira la película y luego y luego hace todas las preguntas que que quieras ¿no? porque es una película que suscita sobre todo suscita la ilusión de saber más te hace preguntarte realmente ¿qué es eso de la ficción? o que no ¿qué es eso de la narración? ¿no? ¿cómo la narración transforma la realidad y cómo los caminos entre las diferencias entre la realidad la ficción y la narración es decir ¿cómo interpretamos esa realidad esa ficción? pueden hacer que realidad y ficción se asemejen y bueno tenía aquí un pequeño texto pero de verdad que yo creo que es mejor que la veáis sin que yo diga nada bueno ya sabéis que una de las cosas que se te ocurre cuando ups cuando cuando ves esta película es que esto no es una película si os acordáis el cuadro este que luego ha sido interpretado de muchísimas maneras pero esto no es una pipa cuando estamos viendo algo que desde luego parece una pipa pues yo diría que Mexican Bratzel no es una película y si la quiero calificar pues puedo decir es una no película pero es una película Nuria Jiménez Norán ha hecho bueno hecha mano de un amplio material de archivo encontrado para jugar también con la realidad en la ficción con lo que es lo que parece ser yo creo que me gustaría me gustaría pensar que que las personas que se acerquen a esta película se acerquen con lo bueno es que te acerques sin tener ideas preconcebidas por eso he dudado mucho de si hablar de ella o no y dejaros con la conversación que tendréis donde podéis preguntar muchas cosas la película está compuesta de varias grabaciones en 10 milímetros y en super 8 de una pareja de un matrimonio aparentemente feliz próspero con capacidad para moverse por el mundo en los años 50 no hay no hay diálogos ya lo veréis hay subtítulos subtítulos creados por la directora que los combina muy bien con las imágenes entonces ahí vamos descubriendo una realidad que poco tiene que ver con la felicidad y que entra progresivamente en el campo del melodrama el melodrama el melodrama pero no el melodrama concebido como como un a los Douglas Sir o a los culebrón colombiano el melodrama como como lo concebía Marguerite Duras el el melodrama como 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 quietud como introspección como como contraste en eso en una una realidad aparentemente burbujeante feliz y lo que las personas sienten por dentro no es como veréis se desarrolla prácticamente en silencio hay hay unos efectos sonoros maravillosos realmente hay un no sé yo siempre una de las cosas que me sorprendí es que no se hubiera no se hubiera nominado a al trabajo de sonido de Man Mexican porque es es realmente maravilloso creo que que es otro de los entre los muchos hallazgos de la película este es este es otro no hablar de trama documental película solo solo sirve para situar a los a los que la vais a ver no pero no se ajusta exactamente a lo que a lo que vais a ver yo creo que el gran hay muchos o sea Nuri ha creado a partir de un material una serie de personajes absolutamente fascinantes ha creado una trama también con con muy pocos elementos y yo creo que en Man Mexican se pone un poco en 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 juego qué es lo que qué es lo que queremos ver como como espectadores yo creo que amplía mucho ese espectro de lo que queremos ver y yo creo que eso es algo impagable y yo creo que eso es algo que que no sé me parece que que hay que agradecerlo mucho a esta a esta cineasta que que para mí ha hecho desde luego la mejor la mejor película del 2020 lo digo lo digo en serie y y bueno no no tuvo bueno ha tenido muchos premios no tuvo los premios Goya que yo le hubiera dado y para la que yo voté pero bueno me me parece que que lo bueno es que está encontrando ha encontrado y está encontrando y encontrará su público es que no quiero hablar mucho más de la película porque creo que es importante llegar lo más virgen que se pueda a ella y lo único que os pido es que que os sabráis a la película que 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 todos los interrog que vayáis sintiendo todos los interrogantes que os plantea que os sumerjáis en ella con 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 los ojos abiertos y los oídos abiertos y que y que yo creo que una de las cosas buenas además es que es lo suficientemente ambigua para que cada uno de vosotros tenga 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 una 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 gran 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 experiencia en la sala oscura y bueno todas las preguntas que tengáis seguro que el coloquio entre Cristina Andreu y Nuria Jiménez Lorac os las os las resolverán o no y hasta aquí lo que os tenía que decir de estas películas que espero que que espero que os lo paséis muy bien con ellas espero que que os den pues eso que esas otras miradas os os no sé os llenen de 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 curiosidad os os estimulen a ver muchas más películas de de estas autoras y de estos autores y y y que tengáis un gran festival he visto la programación hay hay exigiones maravillosas creo que es una una gran oportunidad de de ver retrospectivas de 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 grandes autores de grandes fotógrafos y y espero que tengáis un gran festival que disfrutéis de de las películas de las fotos y de la vida y muchas gracias de las